Bueno, en este tema voy a hablar sobre cómo funciona la creación del dinero, la masa monetaria y recuerda que este curso se ha hecho gracias a material de cursovelabolsa.com donde tienes más material para complementar el curso. Es un tema un poco complicado, no va a quedar de todo claro, pero bueno, sí que es verdad que para aumentar conocimiento está bien, hay que saber en qué sistema vivimos, por decirlo. ¿Quién crea dinero? Bueno, quien lo crea son las autoridades monetarias. Pero realmente también lo crean, generalmente depende de los bancos. Cada vez que un banco da un préstamo, digamos como que se imprime dinero. En realidad todo el dinero es virtual, entonces el banco le da un botón, entonces crea dinero. Parece algo súper ficticio y que no le puede caber a la gente la cabeza así de forma directa, pero es así de fácil, de verdad. Según las reservas que tenga un banco de dinero y según otros factores, pues pueden crear más dinero o no. Y también según las órdenes de los bancos centrales, ¿vale? Que ya lo hablaré más adelante. Los intereses también están muy condicionados por los bancos centrales, que no es lo mismo que los bancos comerciales. Por ejemplo, un banco comercial podría ser Santander o BVA y ya los bancos centrales pues podría ser, por ejemplo, el banco central de BVA. Resumiendo, cada vez que se da un préstamo se crea dinero. O no cada vez que se hace eso, pero cuando es en un banco muchas veces se crea dinero. También hay otras formas para crear masa monetaria que utilizan los organismos, ¿vale? Que es comprando deuda pública, muchas veces se crea dinero para comprar deuda pública y también aumentando las reservas de otras divisas o de oro para emitir más dinero. De estas tres formas, ¿vale? Con los préstamos, aumentando reservas de materias primas y también de otras divisas diferentes a las que tiene ese conjunto de países o ese país. Cabe decir que no todos los préstamos, no con todos los préstamos se crea dinero. Por ejemplo, si te presta un particular, una financiera particular, pues no se está creando dinero de la misma forma que con la que lo hace un banco, ¿vale? ¿En qué se respalda el dinero actual? Es verdad que hace muchos años, hace tiempo, el dinero estaba respaldado en oro, pero ahora el dinero en realidad es deuda, ¿vale? Entonces está respaldado, pues, en la confianza que tiene ese país o conjunto de países, en la fortaleza de ese país y demás y diversos factores relacionados con lo que es el país que tiene esa divisa. Actualmente el dinero físico no existe, si todo el mundo quisiera sacar el dinero del banco no podría, casi todo es virtual y no está respaldado en oro. A esto se le llama dinero fiat, a este tipo de dinero, ¿vale? Dinero fiat, como la marca de potencia. Patrón oro. El patrón oro era cuando hace tiempo estaba el dinero de verdad respaldado en oro, es decir, si tú por ejemplo a lo mejor tenías 5 euros, equivalían a 5 euros de oro, pero eso se sustituyó por el sistema actual. ¿Qué ventajas tiene el sistema actual? Es más fácil de hacer, no tienes que minarlo, lógicamente. En una crisis tienes capacidad de control, de por ejemplo, de imprimir más dinero o menos para calcular la inflación o deflación, es decir, controlar la inflación y deflación y saber dónde inyectar determinadas cantidades de dinero. Y es más compatible con el dinero de otros países que siguen el mismo sistema. Desventajas. No es tangible y es muy sensible al pánico, ya que el dinero en realidad el valor se lo da la gente, por así decirlo. Aunque no lo parezca. Y también pues el patrón oro también tiene esta desventaja, los dos tienen esta desventaja, que es la desventaja de que cada X tiempo pues suele haber recesiones. Desventajas del patrón oro. Ventajas y desventajas del patrón oro. Comienzo con las ventajas. Dicen que tienen una estabilidad mayor a largo plazo y tienes una libertad en lo que se refiere contra los organismos y no necesitas gastar recursos en organismos. Es decir, no se necesitaría lo que es a lo mejor un banco central europeo con tanto poder o la FED en Estados Unidos. Es decir, no serían los jefes de esos bancos centrales que tuvieran el poder absoluto del precio del dinero, por así decirlo. O tanto poder. ¿Qué desventajas tiene el patrón oro? A corto plazo tiene menos estabilidad. Si por ejemplo se descubren nuevas minas o tecnologías muy potentes para sacar oro, puede estabilizarse mucho. No se controla la deuda de la misma forma. Puede crear corralitos, porque con el dinero que tenemos ahora es todo muy virtual y tal, pero con el oro es más fácil pues que la gente retire su oro y al final pues se cree una especie de catombe. Y tiene menos herramientas contra la crisis, como por ejemplo la forma que he dicho antes de controlar la inflación o de inflación. ¿Quién emite el banco el dinero ahora? El dinero fiat que utilizamos actualmente. Bueno, en Estados Unidos la masa monetaria más o menos está controlada por lo que es el banco central de Estados Unidos. Por la reserva federal que es la FED, ¿vale? En Europa por el banco central europeo y en China pues por el banco popular de China. Y bueno, cada país pues tiene su historia, por así decirlo, su banco central y sus organismos. Haré un tema especial sobre las criptomonedas, pero también vamos a ver un poco lo que es el dinero con las criptomonedas. Las criptomonedas, cada criptomoneda puede estar respaldada en algo totalmente diferente, es decir, podemos crear una criptomoneda respaldada en oro, podemos crear una criptomoneda respaldada en la riqueza petrolífera de un país, como por ejemplo el petro, y podemos crear criptomonedas que tengan un valor respecto a lo que la gente cree o por desarrollo tecnológico y por miles de cosas, ¿vale? Algunas ofrecen anonimato, pero también pueden ofrecer lo contrario. Tienen varias ventajas contra el dinero actual, que es la velocidad a la hora de transferirlas generalmente, características extras que el creador quiera darle, pero también una criptomoneda que no esté muy bien desarrollada puede ser muy sensible contra hackeos, ¿vale? Y algunas pues también se utilizan mucho para especular con ellas, como por ejemplo Bitcoin. Bueno, resumiendo un poco cómo se crea el dinero, pues el dinero se crea cuando alguien, generalmente cuando alguien pide un préstamo, cuando se compra deuda pública o cuando un país aumenta lo que es sus determinados tipos de reservas, entonces pueden permitirse el lujo de crear dinero, ¿vale? Es así de fácil. Los bancos ahora mismo son como una especie de dioses que crean dinero sin comer. Y bueno, para más recursos yo recomiendo, ¿vale? Entrar en Google y entrar en cursodelabolsa.com Estamos en cursodelabolsa.com Y aquí tenemos pues varios temas para aprender a invertir en bolsa y artículos de finanzas y demás, rankings de escuelas de negocios, pero aquí puedes aprender a invertir en bolsa y más cosas sobre economía. Complementar este curso, ¿vale? En cursodelabolsa.com que es gratis. Y bueno, espero que te haya gustado este tema. Es algo más complejo de entender, pero bueno, resumiendo, los bancos tienen como un poder especial que crean dinero. Y si no creo que es, pues mi alma es en Google.